Bueno, el tron de las turistas, que no habla de la turista en la turista, que actúa un parque de las turistas, la nutrición, a los altías que tienen con estas normas que van a ser la turística, y ahora es la turista que las turistas curan, que les hagan las turistas y el trabajo en los flas, creo que es un tránsito de interés en la turismo porque hay un tránsito en la turista que está en los turistas. Bueno, hagan las turistas en la turista de la turista. para hacer la conducción para hacer final de la zona de la zona de la zona. Entonces, tenemos una vez que hay estas técnicas que se venían a la zona de 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 la zona. Y también de trabajar a la zona de la zona de la zona de la zona, y también tenemos un proyecto de comparto, una serie de cosas que se están perdiendo al momento. y un poco más que hay que visitar con la comunidad que se ha visitado. La gente se va a visitar toda la comunidad y todo para nosotros. Esa gente está organizando dos, en todas las instituciones, apoyando a la población, a tener que separar con otras personas que pueden llegar a la comunidad y apoyar con las instituciones para todos los niños. Sí, pensamos que siempre lo que quieras. Nosotros no entran que la comunidad es lo mejor. Siempre lo hacen. Y todo lo cual es la comunidad así. Sí, son situaciones que hay, que es cierto como lo decía, tenemos la atención con las actividades, pero también, por trabajar, muy bien, muy importante, creer. Es decir, hay habitaciones, creer, porque siempre hay que participar en la comunidad y en la parte del municipio. Entonces, yo diría todo, un gran interés por ahí, y el proyecto de otros, una partida es el día de la familia y el día de la victoria. Porque, lo que pasa con ese proyecto, que es poder ir a todo el mundo, un proyecto de control, un proyecto judicial, que hay porque es el mundo, el mundo, lo que no puede haber en este carácter, se puede trabajar para los pies, cuando tenemos un director, el que ellos son en esta zona, y en esta zona, sino que, para no, por el mundo, para que no entiende, con un proyecto de acto y con la obra de la ley que el Regreso de Cultura fue distinta a un nuevo montado de establecimiento con mucho consagrado en el acto central. Bueno, el que fue la clave de cultura, el que viene y les cambia el que viene a este acudado, avocado por el proyecto que es de la vida, que lo voy a comprar con la vida en el jardín y que va a ser presentado por el escenario de los jardines. Yo quería poner mucho en el código, porque tenemos que ser sorpreso también por los jardines y todo lo normal que está en la planta y lo que también queda en la planta, que está la persona de los 600.000 niños, estamos tratando de hacer 20 horas para poder secuestrar esa semana de actividades muy secundativas, y que podemos trabajar todas las secundas juntas y participar y la familia. Entonces, por ahí ya estamos llegando a la gente a la gente por un proceso físico. Bueno, ahora ya hemos llegado a la realidad, cuenta con un proyecto de negocio que viene en el fondo, entonces ya está configurada la seguridad, que se va a llevar a cabo el evento que hicimos en el plan de la siguiente acto central. Entonces, cuando ya no creo que me da mucho nombre por el colegio, porque ya tenemos un servicio a su tiempo, porque ha habido un momento donde les va a dar a las grandes salas y a las empresas que están en el evento que me están apoyando, para que la familia, 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 la familia. Hasta que ya no me da de todo, ya saben que cada uno sabe a quien me dirijo, pero que no quiero dar el nombre porque era muy desastro, hasta como le digo, el tiempo que era muy preparado, ¿sí? Y me da esa misma intención. Música